Esto es, vamos a tratar de ser nosotros la cara visible de lo que es el conjunto de personas que está trabajando sin fines de lucro. Ya hemos hecho algunos eventos, dos que ya lo vamos a nombrar porque queremos que quede bien asentado todo. Y tenemos un futuro, dos eventos más para este año. Después vamos a seguir viendo qué es lo que seguimos haciendo. ¿Cuál es la denominación concretamente de la asociación? Sería Ciclismo Belville. Está conformada por, yo sería presidente, secretaria, tesorero, bueno somos, ya lo pasamos un poco por el Facebook todos los nombres, pero no quiero olvidarme de nadie, ya viste como soy yo. ¿Por qué necesidad de estar nucleados a través de una asociación civil? Y es porque, como ya te dije, queremos tener una cara visible. En realidad somos un grupo de personas grandes, ya iniciamos varias cosas, varias actividades y necesitamos tener la personería jurídica, entonces necesitamos formar el grupo este que estamos formando. La secretaria de la nueva asociación, Adriana Loyola, agregó lo siguiente. Tenemos por delante un duatlón y el cicloturismo, que ya es una fecha fija que tenemos desde el año pasado, es un cicloturismo a nivel nacional y el duatlón va a ser anterior al cicloturismo. Bueno, faltan un par de meses todavía, pero ya tenemos que ir trabajando en eso. Por ahora el objetivo es cerrar con lo que es el ciclismo de asociación civil para aclarar y, bueno, y que, digamos, darle una formalidad a lo que ya veníamos haciendo, se decidió a hacer la asociación civil, es una asociación sin fines de lucro para cada uno de los integrantes del grupo Ciclismo Belvil. Pero sí, digamos, que con cada evento se generan fondos y esos fondos son para poder realizar eventos a posterior. Entonces había que darle una formalidad a la asociación porque ya, digamos, legalmente lo necesitábamos. ¿Tiene los objetivos de esta asociación? ¿Actividades deportivas nada más? No, nosotros ya hemos venido realizando campañas solidarias y si bien la primera fue a nivel económico, hemos realizado trabajos voluntarios también. Uno de ellos fue, o el único que hemos realizado por el momento, la limpieza del acceso noreste de la ciudad. Pero tenemos objetivos, los tenemos que charlar un poco más como para publicarlos, pero no es solamente actividades deportivas y no solamente son actividades deportivas relacionadas al ciclismo. O sea que si hay alguien que necesita nuestro apoyo y quiere realizar algún otro evento deportivo y nosotros podemos colaborar, estamos totalmente abiertos a cualquier propuesta, siempre y cuando nosotros estemos capacitados para hacerlo. O sea que cualquier persona que necesite realizar algún evento deportivo del índole, de la especialidad que fuera, nosotros si podemos colaborar lo hacemos gustosamente. Y por supuesto también invitamos a la gente que realiza deportes, no hace falta que sea ciclista, que se acerque a la asociación si tiene algún interés en trabajar en actividades deportivas. No hace falta ni que sea deportista, si tiene ganas de trabajar para el deporte de Belleville, que se acerque y nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, quiero agradecer a la ENA, al director y a todos los que han estado acompañándonos, ha sido un lugar donde se han realizado los eventos, el rural y el cicloturismo se realizaron en la ENA o tuvieron la base en la ENA. Bueno, queremos agradecer a toda la gente de la ENA que nos recibe con los brazos abiertos cuando tenemos una propuesta de este tipo. José Luis Benejam, otro de los integrantes, explicó por qué es necesario contar con la personería jurídica. Bueno, es necesario para darle un aspecto jurídico a todo esto, por eso estamos haciendo esta reunión, esta junta de personas, para que sea, con lo que sea fines económicos, poder cumplir jurídicamente con esto. Eso es la base fundamental de haber hecho una asociación. Si hay algo por añadir, si bien ya adelantó algo la secretaria, ¿tienen alguna fecha ya próxima, un evento ya a concretar? Sí, bueno, ya lo que hemos realizado con este mismo nombre, sin tener la personería jurídica, sin estar jurídicamente... Ya hemos hecho un cicloturismo y hemos un Rural Bay, que también para este año está programado lo mismo, hacer un duatlón, un cicloturismo y otro Rural Bay. ¡Gracias!